Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos esperando a César que se conecte, ya está en la sala. Ah, hola, ¿qué fue mi hermano? ¿Cómo estábamos César? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos, dándole. Qué bueno. Esperando. Live global, te está viendo 280 millones de personas. ¿Cuántas? César, no me calles eso. Bueno, a los que no conocen a César, César es un buen amigo mío, la verdad que no conocimos cuando yo estaba en el ejército, y ahora emigró y se fue para, y creó un aparato llamado el Arepeitor, para ser Arepeitor. Pero yo quiero que César se introduzca, primero se presente el mismo, y bueno, que nos eche su historia, pues. A ver César, cuéntanos tu historia. Bueno, ¿cómo te cuento? Vengo de una... César, perdón que te interrumpa, César, perdón que te interrumpa. Ponte un poco más de iluminación, porque te ves muy oscuro. Vamos a ver, ¿y ahí? Ahí te ves peor. Y lo que pasa es que aquí en la cocina no tengo muy buena... Así, ah, como que así sí. Así sí, así estás mejor. A ver, ¿no? Así, 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 así estás bien. Ok, ah, bueno, sí. Bueno, como te digo, yo vengo de una familia de donde se cocina bueno. Y me incliné por eso ya, vamos a decir que ya después de viejo, y en las andanzas de cacería y eso, bueno, ahí era yo... Había un viejito que cocinaba y después el viejito se fue, yo lo ayudaba y después quedé yo medio cocinando ahí. Pero bueno, y después con esto de la migración de uno, o sea, es que a uno le gusta la comidita de la tierra de uno y eso. Y la arepa no puede faltar, porque te faltan los otros. Y bueno, como dijiste, la felicidad no me quedaba redondita. Y entonces perdía mucho tiempo y bueno, decidí ver cómo hacía las arepas como que, digamos, más rápido y más redonditas. Y bueno, y hasta que logré lo que... El arepeito, como le pusimos entre mis amigos y yo, ay, ven el arepeito. Entonces, bueno. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, de verdad que es una imaginación bien grande la que tienes, ¿no? Nosotros los venezolanos nos caracterizamos porque echamos para adelante siempre donde sea que estemos. Y el arepeito, como te dije, tiene un futuro grandísimo, tiene muchísimo potencial. Y bueno, como te decía, tú ahora nos vas a enseñar cómo vamos a trabajar, cómo vamos a... Queremos ver trabajar el arepeito para ver cómo se hacen las arepas, ¿no? Y cómo se te ocurrió esa idea del arepeito, cómo se te ocurrió, o sea, el sistema que hiciste, cómo fue que hiciste, cuéntanos a ver dónde lo estás, dónde lo vas a vender ahora, cuéntanos algo sobre eso. Bueno, lo del arepeito, como te conté, o sea, nada como tener arepas listas para comérselas. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo tengo que buscar la forma de inventar algo para hacer las arepas, ¿verdad? No tener que estar haciendo arepas todos los días, porque el tema del tiempo aquí vale oro. Y yo dije, bueno, empezar... ¿En qué parte estás tú? ¿En qué parte? ¿En qué parte estás tú? Estoy en Miami desde el año 2013. Ah, ok. Yo dije, bueno, voy a hacer algo para hacer las arepas lo más rápido posible y que las pueda guardar en la nevera, que me duren hasta 15, hasta 20 días. Yo me he comido arepas en 20 días, las saco, las meto al tostador o al horno y quedan como si fueran recién hechas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, no sé... ¿La tarde se arranca el 4? Bueno, ¿y cuántas arepas más o menos con este arepas, cuántas arepas puedes hacer más o menos en una hora, digamos, más o menos? O lo vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver trabajando ahorita, ¿no? Sí, lo vamos a ver trabajando. Ok, pero tú más o menos recuerdas tus números, ¿cuántas haces por hora más o menos? Porque esto pudiera ser un emprendimiento de alguien, ¿no? Yo un poco he llevado el tiempo, pero yo calculo que 20 arepitas, por ejemplo, que es un paquetito de un kilo o de dos libras, en menos de una hora, en media hora se pueden hacer 20 arepas. Podemos decir que en una hora... O sea, si yo produco la masa para 50 arepas, eso lo puedo hacer en cuestión de 15 minutos, y las 50 arepas hechas, hechas, yo pienso que no llego a la hora. Ah, ya cocinadas y todo, ¿no? No, cocinadas no, porque el proceso de cocción ya es un poquito más tardío, de precocción, ¿no? Ah, precocción, ok, pero si hay que meter en la planta y todo. Yo hago la arepa, ¿verdad? La pongo en un sitio y después les hago la precocción, que ya eso sí es un poquito más tardío, porque ya van a una plancha que las tengo que poner de los dos lados y llevo un tiempito que son como 4 minutos aproximadamente, con 250 grados la planchita, y bueno, ya eso sí está un poquito más. Hace tiempo para que la puedas embalar. Ah, o sea, que estás incluyendo el tiempo ese de precocción también, o sea, hace la arepa y el tiempo de precocción, también lo estás incluyendo un poquito. Un poquitico más, un poquitico más, porque depende también la capacidad que tengas de la plancha. Yo tengo una plancha que le caben 12 arepas, pero son 10 minutos para terminar la cocción. Entonces, si multiplicamos 12 por 4, o 12 por 4, si das a 50 arepas, estamos hablando de 10, 50 minutos. Bueno, de todas maneras, ya lo vamos a ver trabajar. Yo creo que tú estás incluyendo allí el tiempo de precocción, que es el tiempo ya parte del cocinado de la arepa. Lo que yo sí veo es que tú puedes hacer muchísimas arepas en un tiempo relativamente corto, porque la arepa y el turno es muy versante. Yo lo voy a trabajar y quedé impresionado. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cuándo piensas lanzar eso al mercado? Más o menos, ¿una fecha estimada para diciembre? Bueno, yo hice mi prototipo y con este problema del coronavirus, con las personas que han hablado para que me lo hagan. Muchos han cerrado y estamos un poquito retardados con eso, pero ya yo prontico, yo tenga todo listo. Yo voy a lanzar eso aquí con mi Instagram. Y, ¿qué te digo? Bueno, y ahí entonces empezaré a hacer el mercado del arepa. Lo pienso sacar con dos moldes, con dos tamaños de arepa. Una arepita más o menos que es la normal que uno se come, la que hace para el diario. Podemos hacer la arepita maracucho, que es un poquito más chiquita que la fría. Y bueno, ya después ahí veremos cómo se comporta esto con la gente. Yo estoy de acuerdo, yo estoy muy optimista con ese arepa. Yo hice esta mañana arepas para desayunar. Y me quedaron elípticas. Así que el arepa yo las vi quedaron redonditas, redonditas. Entonces, bueno, yo te deseo mucho, mucho éxito. Y bueno, cuando yo voy a ser tu primer cliente, porque yo te empiezo a comprar uno para acá, para Nueva Zelanda. Y bueno, vamos a verlo a trabajar el arepita, porque yo quiero ver cómo funciona y cómo se llama. Y bueno, después vamos a ver para que las personas que quieran hacernos alguna pregunta, yo te la hacemos aquí. ¿Tú puedes ver las preguntas que hace la gente? Bueno, ahí veo que alguien se une, se va uniendo. Ah, bueno, sí puedes verlo. Entonces vamos a ver las preguntas y primero vamos a ver trabajar el arepita. Vamos a hacer algo primero. Vamos a ver primero qué preguntas hay por allí y después vamos a trabajar el arepita. A ver qué. Vamos a ver. Yo voy a ir preparando aquí. Ya. Estoy preparando ahí. Creo que no se pueden ver las preguntas. Bueno, a ver si se pueden ver, ya va. Vamos a ver. Allí al cruzar. Elías Villa. César, te mando saludos. Valeria, Valeria, la nieta. Valeria, mi amor. Betro, Benegaldo, ese tal es amigo mío. Marauchi, te mando saludos. Venezuelanas en Barcelona, de Yudita, te mando saludos. Aquí, Ale Rico, saludos, Dietrich. Sí, claro. Liz Marchena, también. Hello, nuestro famoso. Estaba contigo, César. Ajá, aquí el paisano Alejandro, ese creo que está en España. Agustín Canónico, mi hermano Arepeitor. ¿Quién dijo? Canónico. Agustín Canónico, mi hermano Arepeitor. Sí, ese está aquí. Llamen con, acá ratico nos vemos. El chef, chef de Venezuela. Saludos, César. Vamos a ir preparando aquí un poquito de masa rapidito. Ya bien, tengo preparada una, pero cada gente, yo pongo el agua, le echo un poquito de sal, utilizo un batidor. ¿No? Ajá. Igual le voy echando la masita, la alina, perdón. ¿Por qué? Porque al principio, tú lo puedes hacer con la mano, como lo hace todo el mundo. Pero, con el batidor te queda más homogeneizada la masa. No te quedan pelotas. Ah, tú lo haces con batidor. Sí, claro. Tú lo haces con batidor. Ya cuando, ya cuando el batidor se traje, entonces le meto, le entro a mano. ¿Entiendes? Bueno, ¿sabes cómo las hago yo, César? Yo las hago, yo las, ¿sabes cómo las hago yo? Yo las hago con una cuchara, pero le echo todo el agua de una vez, para que quede como una pasta semilíquida. Entonces, la harina va absorbiendo la humedad y queda ya la pasta normal y no uso la batidora. ¿Tú pones primero la harina y le vas echando agua? Yo pongo la harina en el envase y le echo todo el agua de una vez, todo el agua. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo hemos medido, como decimos en maracuchos, ya lo tengo caricanteado. Entonces, se revuelve y queda como una sopa, queda como una sopa, pero como ya está medida, la misma harina absorbe la humedad y ella, después al final queda bien. ¿Y no quedan grumos? Bueno, yo lo hago al revés, yo pongo agua y voy echando harina. Y así me quedan, me queda bien. Ahora, todo se va de aquí. Es decir, apunta la cámara para el repeito, porque no se va a ver nada. Ya cuando vaya a utilizarlo, lo apunto. Ok. Vamos aquí haciendo la masita. Este... Alfredo Sandoval, te manda saludos, César. ¿Quién? Alfredo Sandoval. Dora Sandoval. Ah, ¿qué más? Bueno, no importa. Son admiradores, César. Peyo, Peyo 57, te mando saludos también. ...en Italia. Doctora Mónica Rete, el farmacéutico. Lácteo es el paisa, desde Buenos Aires. Te mando saludos, César. Bien. Lácteo es el paisa. Lácteo es el paisa, yo que estoy en Maracay, Borítica. Lo vi que se me unió. Sí. Ey, César, por aquí pregunta Maracuchi, ¿qué en parte de Miami estás? En Doral. ¿Ese quiere que veas? En Doral. ¿En Doral? Ok. ¿Ese es Doralzuela? Doralzuela, mano. Así le decimos todo. Bueno, vamos a ver la cámara para que se vea. Vamos a apuntar para allá, porque la cosa es que yo lo puse del otro lado, ¿verdad? Vamos a ver si aquí está. Aquí. Vamos a un poquito para abajo. Un poquitico más para abajo, César. Sí. A ver. Yo creo que está bien, ¿verdad? Sí, se oye, se ve bien, se ve perfecto. Ok. Déjame poner otros guantes, porque a mí me gusta trabajar con guantes. Bueno, si se piensa que cuando yo hago queso, no uso guantes, porque pierdo sensibilidad en las manos. Bueno, pero eso es cuestión de cada quien. Sí, pero esto también es bueno, porque la masa se pega mucho. Esto es diferente al queso. El queso sí tiene que ser amado. Sí, la masa se pega mucho, una ladilla. La masa se pega mucho. Y entonces, bueno. Ajá, bueno. Muy importante. Yo utilizo el mismo papelito de la harina pan, hasta que no se pierda. ¿Verdad? Le damos un poquito de grasa, el aceitico. ¿Ese aceite que le pones qué? ¿Aceite de oliva o aceite normal? Aquí lo que se usó es puro aceite de oliva. Pero cualquiera sirve. Lo importante es que yo uso puro aceite de oliva en la casa. Le doy ahí las manos. ¿Verdad? Ya yo tengo aquí unas bolitas listas. Ponemos la bolita. Ponemos la masa. Las bolitas. Las bolitas, pero de harina, ¿no? ¿Ah? Las bolitas, pero de harina. Agarramos de repente, aplastamos la bolita. ¿Verdad? Luego usamos el... Oye, no lo vi trabajar, está rapidísimo. No lo vi trabajar, César. ¿Cómo? No lo vi trabajar, está rápido que no lo vi. ¿No lo viste? Bueno, ve. Aquí le doy la primera. Qué bárbaro. Vamos a tomar la hora. Vamos a tomar la hora. Son las 9 y 19. A ver cuántas haces. Ok. A ver cuántas haces 10. 10. Ajá. La bolita de masa. La ponemos, el papel arriba. Aplatamos con el arreporto. Buscamos el molde. Otra. Listo. Qué bárbaro. Otra. El moldecito es que es bueno también ponerlo con un espacito con agua para que la masa se vaya despegando. ¿Me entiendes? Claro. La bolita con aceite. Dale, peito. Dale. Otra. Por supuesto, si tenéis las bolitas hechas, hacéis la masa. Y tenéis las bolitas hechas. Bueno, claro. Eso como todo. Como todo. Un poquito para la harina. Yo con el pequeño en matita me hago el pequeño rapidísimo. Tengo que tener la masa hecha. Pero eso es otro aparato. Es otro proceso. Claro. ¿Cuánta gente está conectada? ¿Cuánta gente está conectada? Vamos a ver. 33. 33. Son buenos. Para el comienzo. Claro. Poco a poco. Poco a poco, amigo. Todo también depende de la necesidad que tengáis. Si tenéis que hacerla rápido. César, pon la cámara un poco más abajo. Pon la cámara un poco más abajo para que se vea bien. Pon la cámara un poquitico más abajo. Aunque se ve bien, pero por ahí están diciendo que no se ve bien. Ponla un poquitico más abajo, como unos 3 grados. Así. Écolecual. Écolecual. Perfecto. César se ve cortado porque está muy cerca, pero la idea es que se ve cerca. Claro. Lo que importa es que se vea cómo se hacen las aremas. César, preguntan por aquí que si tienes el arepeto también para las empanadas. ¿Cómo es la cosa? Te preguntan que si tienes el arepeto para las empanadas también. Esta va a ser la segunda versión, poco a poco. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿no? El tema de la empanada. Tenéis dos minutos. Ya vamos a hablar sobre eso, César. Seguí haciendo las arepas para ver cuántas hacemos. Llevamos dos minutos. El tema de la empanada tiene que ver mucho con el espesor de la masa. En la empanada, lo que hace es que le da el espesor a la arepa. ¿Me entendéis? Bueno, fíjate que... Fíjate que... ¿Cómo? Se cortó. Fíjate que tenemos tres minutos y ya tienes más... ¿Cuántas arepas tienes, gente, ya? Parece, no sé qué pasó. El internet, alguna vaina. Yo te escucho, César. Yo te estoy escuchando. Tranquilo. Yo te estoy escuchando. No te preocupes. ¿Me escucha, César? Bueno, son gajes del oficio. Es raro porque estás en Miami. En Miami el internet debe ser bueno, ¿no? Sí, es bueno. Donde estoy yo... Bueno, aquí yo no tengo casi cobertura. Pero con el internet... ¿Me entendéis? Aquí preguntan cuánto vale el... Aquí preguntan cuánto va a costar el arepeitor. Ese estudio todavía no creo que lo hayas hecho, ¿verdad? Todavía no tienes un estimado. No, 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 no he hecho eso porque, de verdad, esto lo estoy haciendo. Todos mis amigos me han dicho que lo haga para venderlo. Yo, de verdad, esto... Yo comencé haciendo esta cosa para mi familia y mis amigos. Ya hay unos cuatro que tienen arepeitor porque nos venían y dije, coño, dame uno. Yo se lo hacía. De todas maneras, el arepeitor, como ustedes ven, es bien versátil. Yo ya que... Ahí iban como ocho arepas y nomás iban tres minutos. O sea que eso... Multiplique ocho... Salen muchísimas arepas. En 30 minutos son más de 100 arepas haciéndolas con el arepeitor. Entonces yo creo que vale la pena. César se... Fue, no fue César, pero yo creo que ya se va a conectar otra vez. César, saludos, hermanazos. Dictus de Maracaibo. Igualmente, César, un abrazo, compadre. De verdad que... Extrañamos mucho por aquí, por... Los confines de la tierra, que estamos aquí en el otro lado del planeta. Hoy aquí sí estamos en el culo del mundo, ¿ves? Que es aquí, pero no me quedaba abajo de la tierra. Vamos a esperar que César se conecte otra vez. Se nos fue César Pineda, vamos a esperar que se conecte. Aquí está otra vez. Aquí viene César. Ya lo estoy añadiendo otra vez para que venga. Verse a qué tiempo lleva en Nueva Zelanda. Tengo cinco años. Díaz Rueda, mi comadre. Saludos desde aquí, desde los confines de la tierra. Vamos a ver qué pasa con César, que no se ha conectado. Lo bueno al respecto es la rapidez y que todas las arepas se quedan igualitas. Es correcto. Yo lo vi trabajando y quedé impresionado. Y ahorita estaba sacando una puentecita de más o menos cuántas arepas salen. Y César llevaba como diez y apenas iban tres o cuatro minutos. O sea que fácilmente en treinta minutos se pueden hacer cien arepas, muerto de la frisa. Y César me comentó que él iba a hacer el arepator, no con la plancha para aplastar, sino como tipo bisagra. Me comentó que iban a implementar ese sistema y que iban a salir dos arepas en la misma pre prensada. Bueno, yo creo que para los emprendedores de las arepas, este paráctico va a ser muy bueno. Y no tiene que estar con la brega de estar con la amasadera. Yo por lo menos, a mí no me salen canterones, salen elípticas me salen. Con el respeto van a salir redondas y yo voy a ser el primer cliente. Vamos a ver si César se pone otra vez. Ramiro Milton, saludos al doctor Quecerio y al doctor Arepero, del primo Milton y Liana, igualmente, saludo. Vamos a ver. Roberto Arenas, ¿dónde consiguió el arepator? Bueno, César lo va a sacar pronto al mercado. Ese es un prototipo, pero ya está, ya lo tiene prácticamente listo. Ahora por lo del coronavirus se retrasó todo, pero ya él va a poder sacarlo a la venta. Eso lo contactan por su página de Instagram y su usuario de Instagram es Cepine Arepeito. Ese es su Instagram. Pídanlo y se pueden encontrar con él para que él les envíe su arepeito y me imagino que pagarán por Paypal. No sé qué pasó, no sé qué pasó, se cayó la conexión. Seguro que fue con, como tumbaron directivo en Maracaibo, entonces... Ajá. Ves, me paré y traté de conectar. ¿Cuántas arepas lleváis? Van 14 arepas. 14 arepas y empezaste a las 9 y 19 y se perdió el tiempo con la conexión y tal. Desde que se cortó, yo paré para cargarme y ejercierme la conexión. ¿Hace cuánto tiempo paraste? Venga, imagínate. ¿Hace 5 minutos? Quizás un poquito más. Ok, o sea que trabajaste como 6 minutos, más o menos hiciste 14 arepas. Sí. Está bien, menos de... Menos, yo creo que menos. Yo creo que menos. Yo te saqué la cuenta y llevabas más o menos como 8 o 9 arepas. Y habían pasado 3 minutos. Pero yo te estaba mirando el tiempo. O sea que tú puedes hacer fácil. O sea que tú puedes hacer fácil 100 arepas por cada media hora. 200 arepas por hora puedes hacer fácil. Por supuesto, con la masa hecha. Con la masa hecha. Eso es lo bueno de respeto. ¿Con la masa hecha, sí? Claro, con la masa hecha. Porque hacer la masa es parte del proceso. Y prensar la arepa es otra parte del proceso. El arepa hecha lo que hace es prensar la arepa. O sea que... Por eso es que es bueno porque va a facilitar el proceso del amasado. Porque amasando una arepa, tú te puedes tirar... Una persona que sea veterana. Yo calculo que se puede tirar 20 segundos, 30 segundos en hacer una arepa. Con el arepeitor vas a hacer el doble, cuatro arepas con eso. Porque lo que tiene que tener es la masa. O sea que hay profesionales de las arepas que agarran la mano y hacen la arepa. Con las dos manos. Pero eso es un nivel... Eso es un nivel de las areperas esas de maracay. Sí, pero la gente que hace la arepa... Pero la gente que va a hacer la arepa no carga ese nivel. Ellos quieren hacer la arepa rápido y hacerla... Esto es para la familia. Bueno, no. Y también para las personas que quieran hacer... Que quieran hacer esto como un emprendimiento. Porque... Claro. Salen muchísimas arepas por hora. Claro. Ok. No tendrán esa habilidad que tienen los areperos de ya de Maracaibo. Pero sí... Yo por lo menos cuando empecé a hacer que eso no tenía ninguna habilidad. Y algo que ella ya la desarrolle aquí. Eso es poco a poco. Claro, eso es poco a poco. Qué bueno. Pero esto es muy facilito. Esto de hacer la arepa es muy fácil. Esto... Bueno, fíjate cómo la estás... Cómo la haces tú tan rápido, tan fácil, ¿no? La haces ver tan fácil. Y todas quedan del mismo espesor. Por ponerte un ejemplo. Yo... Para un primo de 15 años de un primo. La prima me dijo, trae arepas. ¿Cuántas llevo? No sé. ¿Cuántas personas van? 40. Bueno, ese día yo llevé 400 arepas. Y las hice... 400. 400 arepas hice. Y las hice antes de llevarme la para la fiesta. O sea, que las hice de que en dos horas, ¿una hora? O quizás un poquito más, porque acuérdate que las arepas tengo que después hacerle la precocción. Ah, correcto. Ese es otro proceso. Correcto. Pero ya la prensada de arepas sí le hice rapidísimo. Llevamos 20 arepas. Bueno, has hecho 6 más y tenemos 3 minutos hablando. Está bien. 20 arepas es un paquete de un kilo. Está bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces. Te felicito César por el emprendimiento del Arefator. De verdad que te deseo mucho éxito. Y vamos a ver qué pregunta la gente. Y bueno, cerramos la transmisión para no molestarlos mucho tampoco, ¿no? Vamos a ver qué preguntas por aquí. Este video de mi conversación con César lo voy a poner en mi canal de YouTube, Doctor Que Cero TV, ¿ok? Para los que lo quieran ver otra vez. Corran la voz. De todas maneras, yo voy a postearlo en mis redes. Y los que lo quieran ver, con mucho gusto. Y los que deseen contactar a César, pídanlo por su Instagram. ¿Cuál es su Instagram, César? C-E-P-I-N-E. Así como se suena, C-E-P-I-N-E. C-E-P-I-N-E. En tu Instagram público, ¿ok? A-Já. Para que se pueda pedir la gente. Sí, porque yo soy prácticamente, yo sé que yo soy de los 60. yo soy yo sé poco de estas cosas de las redes, yo tengo mi Instagram y mi Facebook, pero yo nunca he hecho gran cosa, bueno otra cosita, así guardo yo las a la pantalla se está congelando un poco ah, las guardas en lotes de 5 o de 6 César, por aquí preguntan ¿qué tiempo pone la arepa en precocción? por aquí preguntan ¿qué tiempo pone la arepa en precocción? 4 minutos de cada lado 4 minutos de cada lado por aquí a 250 a 250 grados bueno, 4 minutos de cada lado hay gente que le gusta más con cajita sí, a 250 más o menos ok se está llamando viejo César bueno, pues tiene mucho calor se puede, se tiene dígame Cilfredo Sandoval en inglés en inglés de arepa en precocción como terminator se tiene de arepa en precocción y él los va a aceptar por Instagram y se ponen de acuerdo con él creo que ya tiene buena conexión ¿ya me tiene? ¿ya tiene buena conexión César? sí, ya ahora sí ok bueno, enséñanos el arepa en precocción y bueno coman arepa y coman queso porque una vida sin queso es como un romance sin besos como siempre digo bueno como ya saben el video va a estar en mi canal de YouTube suscríbanse a mi canal la semana que viene los espero para el mi programa pregúntale al doctor César va a ser ahora a partir de ahora lo voy a hacer semanal a menos que tenga un invitado ok y pero va a ser todos los sábados a las 9 de la mañana hora de Nueva Zelanda en América Estados Unidos van a ser las 5 de la tarde y en Europa va a ser más o menos las 11 de la noche en Europa las 11 de la noche que es prácticamente el trato vamos a lo voy a hacer toda la semana siempre voy a ir con un tema en específico hablar sobre algo y después vamos a tener un compás de de 30 minutos más o menos para que me hagan todas las preguntas y si no sé la respuesta les pido disculpas y en la siguiente en la siguiente pregunta del doctor César ahora no me he arrasado todavía también ayer saqué un video de las 10 causas principales por la cual los quesos no se estiran cuando hacen queso de mano a veces los quesos no se estiran yo estoy explicando en ese video las 10 causas principales por las cuales los quesos no se estiran los invito a ver el video en mi canal de youtube lo subí ayer y a los que me están viendo bueno gracias por asistir y suscribirse a mi canal un abrazo y cuídense los quiero mucho que me han visto no se estiran las 10 causasino las 10 causas by